Hola, ¿qué tal? Soy Queno Salinas, Queno Trotamundos, de www.quenotrotamundos.cl Les quiero contar que, gracias a Barraca Izaguirre, ubicada en el paradero 14 Corazón de la Florida, ha atendido por sus propios dueños desde 1986 ahí, más que productos, soluciones. Estamos en esta cobertura internacional, acá, en el Camp Nou, con Queno Trotamundos.cl Gracias, Barraca Izaguirre. Sin ninguna duda, el equipo subió de nivel, en todo sentido, ante un rival durísimo, candidato a generarse un cupo al Mundial, y creo que tenemos que seguir por ese camino, en donde mejoramos en muchos aspectos, los detalles que trabajamos, sin ninguna duda, se vieron hoy en la cancha, y creo que el equipo respondió en las facetas que había mostrado al debe en los otros dos partidos, que era la definición, que organizamos y fuimos más profundos, nos generamos bastantes ocasiones de gol, pero con trazos más largos, y creo que el equipo se adaptó bien a lo que fue el rival Brasil, durísimo, durísimo, con muy buenos futbolistas, pero Chile se adaptó bien y fue un justo ganador del partido. Chile fue el único equipo que logró someter a Brasil a que la dividiera, ellos siempre salen jugando, y en el segundo tiempo lo trataron de hacer igual, y lo hicieron porque son buenos futbolistas. Hoy día jugadores subieron su nivel, estuvieron a la altura de lo que son, y seguramente vamos a ir en ese camino de encontrar futbolistas que estén pasando por un buen momento, y encontrar, ¿no es cierto?, el trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Hay que seguir creyendo en la idea, seguir creyendo en que podemos seguir mejorando, avanzando en los detalles, porque estos torneos son así, son complicadísimos. A nosotros nos costó en el inicio, nos costó y decidimos jugar largo para poder ganar la segunda pelota, ir a pelear el partido en el campo de ellos, creo que ese fue el momento clave del partido, en donde el equipo se adaptó bien a ese juego.